Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Para este video quiero enseñarles a utilizar una herramienta que tiene integrado Excel y que pocos lo utilizan, un elemento de Power Query que nos ayudará a conectarnos a una página web. Vamos a ver un ejemplo de una hoja de Google Sheet de cual va a tener capturas de diferentes usuarios compartiendo una misma hoja de cálculo. Nosotros a través de Excel vamos a conectarnos a dicha hoja de Google Sheet y administrar los datos de todos los que capturan. Con esto podemos controlar, manipular, limpiar, normalizar toda la información desde un usuario principal. Esto nos ayudará a tener una base de datos en la nube y manejar en Excel. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial una pequeña base de datos que vamos a hacer un ejemplo de conectarnos, en este caso, a una página de Google Sheets. Vamos a, en este caso, a necesitar una pequeña base de ejemplo. Yo aquí les coloqué unas ventas diarias que tenemos por vendedor. Tenemos cuatro vendedores y un importe. Pero esta pequeña base la tenemos en Excel. Ahora, voy a plantearles una situación. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que repartir cierto trabajo en diferentes partes colocadas o personas que están conectadas en diferentes puntos de un lugar? Y que estos, a su vez, necesitan colocar una información de captura diaria de cuánto es lo que están vendiendo. Este, a su vez, colocarlo en una base de datos, en una nube. Y que, a su vez, nosotros, a través de un Excel, podamos manipular o controlar dicha información. Nosotros lo podemos hacer a través de una hoja de Google Sheets. Entonces, vamos al ejemplo como tal. Primero que nada, vamos a nuestro Google Drive. Aquí, en esta parte, cuando tenemos un usuario, podemos crear una hoja de Google Sheets. Una vez abierto lo que es en el Google Drive, vamos a la parte que dice Nuevo. Y vamos a crear en esta parte, donde dice Hoja de Cálculo de Google. Y la vamos a ver aquí. Esto nos va a habilitar y nos va a abrir una hoja de cálculo ahora dentro de la interfaz. De Google Sheets. Al momento de crearse la hoja de cálculo que tenemos, vamos a regresar a nuestro archivo de Excel. Voy a copiar en esta parte, esta pequeña base que ya tengo creada. Y la voy a colocar aquí, en la A1. Voy a dar pegado con valores. De esta manera, tenemos representada una columna de vendedor, una de fecha y una de importe. Vamos a suponer ahora que esta hoja de Google la vamos a compartir con diferentes usuarios. O en este caso, con cuatro vendedores. Vamos a la parte del lado derecho de nuestra hoja de Google Sheets. Y está una parte que dice Compartir. Le voy a dar a aceptar en el Compartir. Y antes me está pidiendo asignar un nombre a esta hoja. Vamos en este caso a ponerle Ventas Diarias. Voy a poner Guardar. De esta manera ya tengo una hoja asignada en la nube de Google Sheets que se llama Ventas Diarias. Ahora, en esta parte lo que voy a hacer es compartir esta liga con los usuarios que yo voy a querer que tengan esa captura. O que cada quien tenga su parte y la esté llenando. Vamos aquí a la parte que dice Cambiar a cualquier persona con enlace. Esto nos va a dar una liga y le vamos a dar Copiar enlace. Vamos a dar Hecho. Regresamos en esta parte de nuestro archivo. Y la voy a pegar aquí donde dice Página Web. De esta manera yo ya tengo la liga a donde yo quiero compartir a las diferentes personas. De la página que acabamos de pegar necesitamos ahora hacer un siguiente paso. Aquí les puse una parte que dice Agregar. Es necesario nosotros poner este dato en esta página que acabamos de crear y sustituir por la última parte donde dice Edit, el signo de interrogación y el sharing. Esa parte de todas esas ligas que acabamos de crear o compartir en Google Sheet es necesario reemplazarlo. ¿A qué me refiero? En este caso voy a hacer el copiado. Lo voy a poner aquí. Y esta parte la vamos a copiar. Y la voy a colocar aquí. Solo que es una diagonal. Este va a ser el documento a donde lo vamos a conectar. Esta es la parte importante. No es la clave de nuestra conexión el poder reemplazar esta parte por esta que está aquí. Entonces vamos a copiar otra vez la dirección. Vamos a la parte ahora del Power Query dentro de nuestra herramienta que tenemos en Excel. Y aquí en la parte de datos hay una que dice desde la web. Aquí está el icono donde está una hojita con un mundo. Le vamos a dar clic aquí. Se va a abrir este pequeño cuadro y nos está pidiendo una dirección de URL. Es la que acabamos de copiar. Y nosotros le vamos a dar con Control-V esa página que acabamos de copiar. Le vamos a dar a aceptar. Se nos abre un cuadro de edición. En este caso encontramos que en la página de Google Sheet hay una hoja número 1. Y que tiene esta información que es la que acabamos de pegar en la página. Le vamos a dar transformar datos para poder manipular y hacer un poquito de limpieza. Entonces nosotros vamos a ver dependiendo de la información que ustedes tengan. Que ustedes van a manipular. Nosotros vamos a hacer la limpieza dentro de Power Query. En este caso tenemos tres columnas. Que vamos a ver exactamente aquí. Aquí están. Vendedor, Fecha e Importe. Entonces regreso a mi Power Query. Yo solamente necesito en este caso esas mismas tres columnas. Pero vamos a tener que colocarle que esta es de Vendedor. Que esta es de Fecha. Y que esta es de Importe. Entonces voy a poner la opción de usar la primera fila como encabezado. Para que este me lo detecte como Vendedor. Vamos a convertir ahora la columna de Fecha. Vamos a la parte de Inicio. Y este dato vamos a poner que sea de Fecha. De esta manera tenemos la columna de Fecha. Y la de Importe. Vamos a ponerle que sea un tipo Moneda. De esta manera tenemos las tres columnas ya limpias, depuradas. Y que no nos marcó error dentro de Power Query. A esta si quieren le cambiamos el nombre. Vamos a poner Ventas y Águas. Vamos a dar Guardar y Cerrar en. Y vamos a escoger en esta parte una hoja de cálculo existente que la puse yo aquí en la conexión. La voy a poner aquí en la B5. Y vamos a dar Aceptar. De esta manera se acaba de crear nuestro cuadro. Que está conectado a nuestra hoja de Google Sheets. Ahora lo que vamos a hacer es validar esta información porque realmente tenemos dos bases. La misma base que tenemos aquí y la que está conectada a Google Sheets. Vamos a ver ahora la ventaja de por qué necesitamos que a veces nuestra información la tenemos compartida con diferentes usuarios en diferentes partes. Pero queremos que una sola base de datos esté unificada o controlada por una sola persona. En este caso vamos a validar. Vamos a la parte. Voy a abrir la hoja de Google Sheets. Y vamos a agregar una siguiente fecha. Vamos a suponer en este caso que están capturando en el siguiente día. Aquí tengo el 5 de marzo y voy a colocar el 6 de marzo. Vamos a colocar el día. Y vamos a colocar diferentes cantidades. Ellos de alguna manera cada quien capturó su información. Y yo regresando a Excel. Si vemos nuestra tabla. Solamente tenemos capturado hasta el día 5. El día 6 que acabamos de hacer nuestra hoja todavía no está. Entonces si el usuario o cada persona ya hizo su captura de manera diaria. Y nosotros ya garantizamos esa validación. Entonces nosotros a través de Power Query lo que voy a hacer es. Como ya tengo la conexión. Lo único que voy a hacer es clic derecho y actualizar. Vean. De esta manera la captura que tengo en el día 6. Vía internet. Vía Google Sheets. Acaba de pasarse de manera automática. A nuestra tabla dentro de nuestro Excel. Es importante que nosotros al momento de hacer estas conexiones. Contemos con una conexión a internet. Porque si no de lo contrario. Esta tabla no va a funcionar. Vamos a otro ejemplo más claro. Más sencillo. Vamos a suponer. Voy a abrir otra hoja de Excel. Perdón. Otra hoja de internet. Vamos a suponer que este es el usuario 1. Vean. Paralelamente en otra parte. Otro usuario está viendo como ya capturaron. El día 7. El vendedor 1. Ahora. Vamos a ver que el vendedor 2. Va a hacer su captura. Entonces al momento de que cada quien esté trabajando en su entorno como vendedor. 1, 2, 3 o 4. Cada quien está viendo su modificación. Pero mientras ahora en una conexión a través de Excel. Alguien como administrador va a llevar ese control. Entonces lo que va a hacer. Si ya terminó el día. O ya le dijeron. Ya terminaron de capturar. El simplemente va a actualizar. Y va a determinar que ya jaló. Esas dos capturas que sacamos de hacer. Ya están en mi tabla. Entonces de esta manera. Yo ya tengo una base depurada. A través de Google Sheet. Y que a su vez conectada con Power Query. Yo determino o jaló más bien esa base de datos. Y que esta a su vez. Me va a servir a mí. Para poder yo manipular. Crear mis informes. Mis dashboard. O todo aquello por el cual yo necesito tener esta información. Un ejemplo sería de que por decir. De un video pasado donde yo les expliqué la venta diaria. Y hicimos un pequeño calendario. Entonces lo que yo puedo hacer es. Hacer esa búsqueda. A través de la matriz. De esa conexión que tenemos aquí. Voy a conectar. Ahí está. Está sobre la matriz que acabamos de hacer. Por eso trae estos nombres. Columna 2. Falso. Vamos a aceptar. Voy a copiar esta fórmula. En todas partes. Entonces de esta manera. Si yo coloco aquí la fecha. Por decir. Vamos a colocar. Un 27. De febrero. Vean. ¿Cuál fue la última conexión? El 7 de marzo. Entonces yo tengo. El 7 de marzo. Cayó domingo. Como no tengo aquí en la semana de domingo. Pues se pasa. Es desapercibida. Pero vamos a. En este caso. A regresar a nuestras hojas de Google Sheets. Y vamos a suponer que. Que el vendedor 3. Y el 4. Que cada quien lo hizo. Entonces esta salida al día 8. Regresando a mi hoja de control. Tengo hasta el día 7. Lo mismo sucede aquí. En la parte de mi búsqueda. Solamente la tengo hasta el día 6. Entonces yo voy a darle a actualizar. Y vean. Jalo la nueva información. Y que a su vez. Vean. Ya la tengo ahora del día 8. Entonces de esta manera. A través de una base de datos. Que tengo en una nube. Esto me ayuda a poder controlar. Información. Cuando comparto con diferentes personas. Y que a su vez. En una hoja de Google Sheets. La puedo compartir. Con otros usuarios. Que ellos pueden manipular. Cada quien su información. En esta hoja. Y que yo a través de Excel. La convierto. La conecto. Y que después. Yo la voy a trabajar. Manipular. Y crear. En este caso. Un archivo. Un informe. Un dashboard. O lo que ustedes consideren hacer. Espero que este nuevo consejo. De utilizar. Power Query. Desde la web. Sea de utilidad. Para ustedes. Es una herramienta poco utilizada. Pero realmente. Tiene. Vale la pena. Conocer. Todas las herramientas. Que nos da Power Query. Porque realmente son poderosas. Déjenme en los comentarios. Si les gustó esta herramienta. Si ya la conocían. Si realmente. Les puede funcionar. O de plano. No sabían que existía. Algo parecido. Dentro de Excel. Dejenme en los comentarios. De mi parte. Sería todo. Y pues. En la descripción. Dejo el archivo. Que acabamos de hacer. Para que ustedes. Lo puedan practicar. Y nos vemos. En un siguiente video. Hasta la próxima.